Viva la demagogia. Aquí en este debate, yo hasta ahora, a lo mejor me equivoco porque se ha hablado mucho y han hablado prácticamente todos, yo no escucho a la palabra Pedro Sánchez, es decir, aquí el culpable es Pedro Sánchez, digo yo, no sé. Es que Bernardo, como era socialdemócrata, había visto que ya está más cercano al comunismo, pidiendo precios máximos para la electricidad, no habla de Pedro Sánchez, o sea, aquí el presidente del gobierno era Pedro Sánchez. Los que iban a arreglar la pobreza energética eran tus amigos de Podemos. Bernardo, oye, pues mira, yo miro aquí los datos, el año pasado, el precio de la luz, en agosto era de 36 euros, el precio medio de la luz, el megavatio hora. Ahora mismo es de 105,94, el 200% más, el triple. Te adelanto que en una entrevista con el diario El País, el presidente Sánchez ha dicho que cuando acabe 2021 habremos pagado lo mismo de luz que en 2018. Ah, sí, claro. Pero con lo que mientes era, vamos, pagaremos el triple, que es lo que estamos pagando ahora. Pero eso no lo destaca Rayo, no lo destaca nadie, que estamos pagando el triple. Hay negocios en este país ya que tienen que trabajar a oscuras tiendas, que tienen que vender a oscuras en verano, porque si no, no llegan a final de mes por el precio brutal que tiene la tarifa. Yo recuerdo lo que decía el señor Sánchez cuando al señor Rajoy el precio de la tarifa se le disparó un 8%, ahora ha subido un 200%, el triple. Y todos callados. Y los comentaristas de la izquierda... Pero como callados, pero no os he escuchado. Los comentáis... Tú sí, tú sí. Tú la verdad es que eres bastante honrado intelectualmente, Juanlu. Pero el resto, la palabra Sánchez, no la pronuncian, así les maten. No vaya a ser que... En fin, ya me entienden todos. Luego otra cuestión. Aquí el problema para Bernardo es de Iberdrola. Iberdrola dice y gana no sé cuántos. Mira, Iberdrola factura a nivel mundial 34.000 millones de euros. ¿Sabes cuánto factura en España? 4.900. Es decir, que los beneficios que tiene mayormente... Eduardo, ¿te parece poco ganar un 700%? Mayormente, los beneficios... ¿Te parece poco ganar un 700% por la energía hidroeléctrica? Señor, señor, señor. Señor, señor, déjeme terminar. Yo te digo lo que gana por la energía hidroeléctrica en julio. ¿Sabes lo que ocurre? Que la mayor parte de la pasta que gana la gana fuera de España. Pregúntale a los comerciantes, pregúntale a cualquiera quién le parece un 700%. Principalmente en un mercado tan competitivo como Estados Unidos. Pero más allá de todo eso, el gobierno claro que tiene su mano a acabar con esto. Pues mira, el 65% de la tarifa que pagamos todos los españoles, el 65% son impuestos, peajes y cargas que... Lo que decía Paco. Claro, pues que se lime de ahí. El tema de los impuestos al CO2, pues que los eliminen temporalmente. Que eso también le va a proporcionar al gobierno de España unos mil millones de euros a lo largo de este año. Que lo quiten y bajará la tarifa. Y luego lo que habría que hacer es a las personas más vulnerables en las cuales está repercutiendo esencialmente el aumento de la tarifa, porque tienen precios variables, es pasarlos a precio fijo. Es decir, que el precio que pagan en su recibo se fije a tres meses o a un año, como pagamos la mayor parte de los consumidores. Y desde luego, insisto, este era el gobierno de la riqueza energética y somos más pobres energéticamente, aunque menos Juanlu, todos los de enfrente lo callen. Bueno, y Marguenda también un poco. Más pobres energéticamente que nunca. Más pobres energéticamente que nunca.